Iniciamos con el Director Nacional de Salud, quien negó que estén lentos los trabajos de construcción del Hospital Luis Eduardo Aibar en esta capital. Por el contrario, Ramón Alvarado dijo que están trabajando tres turnos y que el compromiso de la constructora fue entregar esta obra a finales de este año. A agilizar el hospital clínico y quirúrgico y el hospital de maternidad que estamos construyendo. La propuesta es terminarlo para fin de este año y ustedes saben que son cinco construcciones que se están haciendo, que en alguna parte no se está construyendo, pero en las otras están trabajando de a tres turnos. En otro orden, el Director Nacional de Salud informó que fueron reconocidos los tres hospitales galardonados con premios a la calidad. Estos son los traumatológicos Juan Bosch, Iney Arias Lora y el pediátrico Rinaldo Almanza.